¿Usted se ha preguntado alguna vez si su presión arterial está bien controlada mientras usted está dormido? Uno de los principales desafíos de la hipertensión nocturna es que a menudo nos pasa de forma desapercibida. No nos damos cuenta que mantenemos la presión alta en la noche. Durante el día, tu presión arterial puede parecer normal, lo que te da una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, si no controlas tu presión arterial durante la noche, podrías estar en riesgo sin siquiera saberlo. Muchas personas vigilamos nuestra presión arterial durante el día, pero ¿qué está pasando por la noche? En realidad, la presión arterial alta durante la noche es un problema que a menudo pasamos por desapercibido. Sin embargo, esto puede aumentar de forma significativa nuestro riesgo de que suframos un infarto cardíaco, un derrame cerebral u otros problemas graves en nuestra salud. En este video vamos a explorar por qué es tan importante que cuidemos nuestra presión arterial durante la noche. ¿Y cuál es la relación de esta con enfermedades graves como el infarto y los derrames cerebrales? ¿Y cómo se relaciona la hipertensión nocturna con los trastornos del sueño, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño y con el insomnio crónico? Todo esto puede estar relacionándose y generando un problema grave en nuestra salud. ¿Por qué es tan peligroso mantenernos hipertenso en la noche? La presión arterial alta o hipertensión nocturna es una condición conocida porque afecta a millones de personas en todo el mundo. Esto puede dañar nuestro corazón, nuestros riñones y los vasos sanguíneos de todo nuestro cuerpo, lo que viene a aumentar el riesgo de que desarrollemos enfermedades graves como insuficiencia cardíaca y enfermedades renales de forma crónica. Pero lo que muchos no saben es que la hipertensión arterial nocturna puede ser incluso más peligrosa que la hipertensión arterial durante el día. Durante el sueño, en condiciones normales, la presión arterial debería disminuir para permitir que nuestro cuerpo descanse y que se recupere de todo el trabajo que hemos hecho durante el día. Este fenómeno se conoce como caída nocturna de la presión arterial o dipping. Sin embargo, en algunas personas esta caída de la presión no ocurre e incluso puede haber un aumento de la presión arterial durante la noche. Este patrón anormal, conocido como no dipping o incluso inversión, puede causar un estrés constante en nuestro sistema cardiovascular, lo que nos lleva a un mayor riesgo de problema en nuestra salud en general. El vínculo entre la hipertensión arterial por la noche y los infartos cardíacos es claro y ya hay estudios que lo comprueban. Los estudios han demostrado que la presión arterial alta durante la noche está estrechamente relacionada con el riesgo de sufrir un infarto cardíaco. Un infarto en nuestro corazón ocurre cuando el flujo de sangre en una parte de nuestro corazón se bloquea de forma abrupta, lo que daña a nuestro músculo cardíaco. Este bloqueo suele ser causado por la acumulación de placas en el interior de nuestra arteria, una condición conocida como aterosclerosis. El aumento de la presión arterial por la noche contribuye a la progresión de la aterosclerosis y a aumentar el estrés que sufre nuestro corazón, lo que incrementa la probabilidad de que se produzca un infarto. Un estudio que fue publicado en la revista Circulation demostró que las personas con presión arterial alta en la noche tienen un mayor riesgo de que sufran un evento cardiovascular, bien sea este infarto o derrame cerebral que si lo comparamos con aquellas personas cuya presión arterial desciende adecuadamente durante la noche. El riesgo de accidente cerebrovascular o derrame cerebral es también latente. Además del infarto, la hipertensión arterial nocturna también está fuertemente asociada con el riesgo de que suframos un accidente cerebrovascular o conocido como derrame cerebral. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre que debe nutrir a nuestro cerebro se interrumpe, ya sea porque se ha formado un coágulo o porque se ha roto una arteria o una hemorragia. La presión arterial alta es uno de los principales factores de riesgo para los accidentes cerebrovasculares, ya que puede dañar los vasos sanguíneos de nuestro cerebro, haciéndolo más propenso a que estos vasos sanguíneos se rompan o que se bloqueen. Un estudio realizado por el Journal of Hypertension encontró que las personas que experimentan una presión arterial alta de forma persistente durante la noche tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir un accidente cerebrovascular, especialmente aquellos que no experimentan una reducción normal de su presión arterial durante el sueño. Además de la hipertensión arterial nocturna, puede afectar tanto a los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son causados por coágulos, como a los hemorrágicos, que son causados por la ruptura de los vasos sanguíneos en nuestro cerebro. ¿Y cómo se relaciona el mantener la presión arterial alta con el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Si no sabes, aquí te dejo el link porque ya tenemos un video sobre este tema. ¿Has oído hablar de la apnea del sueño? Este trastorno se caracteriza porque la persona hace pausas repetidas en la respiración durante el sueño, mientras está dormido, lo que puede provocar un sueño que sea fragmentado y una menor oxigenación de su cuerpo. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es uno de los tipos más comunes de apnea del sueño y tiene una relación directa con la presión arterial alta, especialmente el mantener la presión alta durante la noche. Cuando las personas con síndrome de apnea obstructiva o SAOS dejan de respirar durante unos segundos o minutos mientras duermen, los niveles de oxígeno en su sangre disminuyen, lo que provoca que el cuerpo libere hormonas que aumenta la presión arterial como mecanismo de defensa o mecanismo compensador, este aumento puede prolongarse durante la noche e incluso afectar la presión arterial durante el día. Las investigaciones han demostrado que las personas con apnea obstructiva del sueño no solo tienen más probabilidades de desarrollar hipertensión arterial nocturna, sino que también corren un mayor riesgo de sufrir infartos cardíacos y de accidentes cerebrovasculares. De hecho, un estudio encontró que más del 50% de las personas con SAOS también tienen hipertensión arterial. Si esta condición no se trata, puede empeorar la calidad de nuestro sueño y aumentar aún más el riesgo de problemas cardiovasculares potencialmente graves. El sueño, señores, es esencial para la regulación de muchas funciones en nuestro cuerpo, incluyendo el control de la presión arterial. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo no tiene la oportunidad de descansar y de recuperar su equilibrio. Lo que esto puede provocar es un aumento en la presión arterial. Las personas que sufren insomnio crónico a menudo experimentan un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, lo que puede conducir a un aumento de la presión arterial. Además, la falta del sueño puede aumentar nuestros niveles de estrés, lo que también es un factor que contribuye a que no logremos controlar nuestra presión arterial. Un estudio publicado en la revista Hypertension mostró que las personas con insomnio de forma crónica tienen un riesgo significativamente más alto de desarrollar hipertensión arterial, especialmente si también sufren de apnea del sueño. La combinación de ambos trastornos del sueño pueden hacer que sea aún más difícil el poder controlar la presión arterial de estas personas, lo que aumenta el riesgo de que estas personas sufran infartos cardíacos o derrames cerebrales. Pero, ¿cómo podemos saber si tenemos la presión arterial alta en la noche? Uno de los principales desafíos de la hipertensión nocturna es que a menudo nos pasa de forma desapercibida. No nos damos cuenta que mantenemos la presión alta en la noche. Durante el día, tu presión arterial puede parecer normal, lo que te da una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, si no controlas tu presión arterial durante la noche, podrías estar en riesgo sin siquiera saberlo. La forma más precisa de detectar la hipertensión arterial nocturna es mediante la monitorización ambulatoria de la presión arterial, el llamado mapa o folter de presión. Este dispositivo mide nuestra presión arterial a lo largo de 24 horas, lo que nos permite obtener una imagen más completa de cómo varía nuestra presión arterial durante las diferentes horas del día y la noche. Si los resultados muestran que nuestra presión arterial no disminuye de forma adecuada o incluso que más bien aumenta durante la noche, es importante que consultemos a nuestro médico para recibir un tratamiento adecuado. O si ya somos hipertensos, modificar nuestro tratamiento para la presión. Y si ya te han diagnosticado que la presión arterial está alta durante la noche, ¿qué consejos podemos darte para controlar la presión nocturna? Hay varias medidas que nosotros podemos tomar para de esta manera reducir nuestros riesgos e ir mejorando nuestra salud cardiovascular. Es fundamental lograr el tratamiento de la apnea del sueño. Si vos tenés apnea del sueño, es fundamental que recibas tratamiento. Los dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias o CPAP son una opción común y eficaz para mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño y reducir el riesgo de hipertensión arterial nocturna. Además, debemos tener hábitos saludables del sueño. Debemos asegurarnos de que estamos durmiendo lo suficiente y que mantenemos una rutina de sueño que es constante. Debemos evitar el consumo excesivo de cafeína y alcohol antes de acostarnos, ya que esto puede interferir con la calidad de nuestro sueño y aumentarnos nuestra presión arterial. Si no lo crees, hazlo. Medite la presión arterial después de tomar alcohol. Si nosotros tenemos hipertensión arterial, debemos asegurarnos de estar controlando nuestra presión arterial en la casa y de acudir a las revisiones médicas periódicas. Debemos hablar con nuestros médicos sobre la posibilidad de realizar una monitorización ambulatoria si sospechamos de que nuestra presión arterial todavía es alta por la noche. Debemos evitar el estrés. El estrés crónico nos contribuye a mantenernos hipertensos, por lo que es importante que encontremos la forma de relajarnos y de reducir nuestro estrés en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la meditación, el ejercicio regular y las técnicas de respiración profunda nos puede ser sumamente útil para controlar nuestro estrés. Cuidar nuestra presión arterial por la noche es esencial para mantener nuestra buena salud. La hipertensión arterial nocturna es una condición peligrosísima que a menudo ni nos damos cuenta que lo tenemos, pero que sus consecuencias van a ser devastadoras en nuestro cuerpo. No solo nos aumenta el riesgo de sufrir infartos cardíacos y derrames cerebrales, como ya te lo expliqué, sino que también puede estar relacionado con trastornos del sueño, como la apnea obstructiva del sueño y con el insomnio pronto, si no controlamos nuestra presión arterial durante la noche, podríamos estar exponiéndonos a grandes riesgos sin siquiera saberlo. Recordemos que cuidar nuestra salud es un compromiso de 24 horas al día, no solo durante las horas de vigilia. Si sospechamos que podemos permanecer hipertensos en la noche o si tenemos problemas para dormir, no dudemos en hablar con nuestro médico para de esta manera obtener una evaluación adecuada y un plan de tratamiento individualizado. Si te ha parecido útil este video, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir recibiendo información valiosa sobre temas de salud. Cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón, incluso mientras estamos dormidos. Hasta luego.